¿Cómo crees? No, no, atalo, ve nada más el panorama que nos espera, lluvias, atalo, y más lluvias, ¿por qué? Ahí te va, hay varios sistemas, entonces el primero, BOT, como una tormenta tropical se degrada justamente en su cercanía a costas nacionales hacia Baja California y su desplazamiento hacia el noroeste continúa, noroeste, perdón, continúa para impactar como una depresión tropical en la parte de Sonora, mientras tanto el norte de Sinaloa también tendrá afectaciones, este sistema, recuerde como todos los sistemas tropicales pierden fuerza al estar cercano a costas nacionales, este sistema se sigue acercando a Baja California, las lluvias hoy serán intensas y en la parte de Sinaloa y Nayarit y Jalisco y Colima también continuarán una actividad de precipitaciones intensa, el oleaje ha bajado, se mantiene de 2 a 2 metros y medio de altura, cuando BOT estuvo muy cercano hacia el centro occidente estuvo casi en los 4 o 5 metros de altura, la actividad de lluvias continuará desplazándose hacia la región noroeste, viene acompañada de vientos que ahora están entre los 40 y los 50 kilómetros por hora, en el centro del país hay mucha nubosidad a tal o por eso la lluvia no se descarta, continúa todavía hoy, desde muy temprano veíamos cielos nublados, incluso en hora de la madrugada que no ha parado de llover, esta actividad también viene como inestabilidad en aguas del Golfo de México y de Tona justamente en el centro del país, estamos esperando la llegada de la onda tropical, la número 3, esta ya se empezará a generar efectos para la parte de Quintana Roo, península Yucatán y en su desplazamiento hacia el oeste empezará en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, Veracruz y en Tabasco, vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, bueno, aquí las mañanas se van a seguir presentando entre 14 y 13 grados, con máximas solamente de 22 grados centígrados, los cielos mayormente nublados con un pronóstico de tormentas eléctricas, no solamente hoy, vemos el panorama también para los próximos dos días, incluso inicios del fin de semana, el ambiente se mantiene templado, así que salga bien abrigado, esa es solamente la máxima, 20-22, ahora en Guadalajara, Jalisco, esperamos las temperaturas de 28 grados centígrados, jueves con tormentas eléctricas, todavía por efectos de bot, mañana ya empieza una recuperación y se ve claramente para un fin de semana de casi 30 grados, querida Tabas, aquí el reporte, regresemos contigo del otro lado del estudio.